El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este martes una orden ejecutiva para cerrar la frontera con México y frenar la migración irregular. Según App, la Casa Blanca ya informó a los legisladores sobre esta decisión, la cual suspenderá las solicitudes de asilo en la frontera sur cuando los encuentros diarios con migrantes irregulares superen los 2.500 fuera de los puertos oficiales de ingreso. Actualmente, los encuentros diarios exceden esta cifra, por lo que se espera que Biden firme la orden de inmediato. La frontera se reabrirá cuando estos encuentros se reduzcan a 1.500 por día. A pesar de estas medidas, la administración Biden asegura que los intercambios comerciales continuarán. La orden ejecutiva refleja políticas del acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado, incluyendo limitar las solicitudes de asilo una vez alcanzado cierto número de encuentros. Biden busca alentar a los migrantes a usar la app CBP-1 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que gestiona cerca de 1.450 citas diarias. La ley de inmigración y nacionalidad permite al presidente bloquear la entrada de inmigrantes considerados perjudiciales para los intereses nacionales. La última vez que los encuentros diarios estuvieron por debajo de 1.500 fue en julio de 2020, durante la pandemia. Al evento en la Casa Blanca asistirán alcaldes de comunidades fronterizas. A principios de mayo, el gobierno estadounidense lanzó nuevas iniciativas para abordar la migración ilegal desde Centroamérica y el Caribe. En la tercera reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección en Guatemala, la Casa Blanca destacó programas de reasentamiento de refugiados y parol humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.